Santa María, ven, ven por nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Estamos en la Iglesia de Guisando, hemos celebrado la Eucaristía en el Día del Señor y la procesión. Vengan ustedes a ver Guisando, es un pueblo precioso y la gente tan bonita, preciosa.